La noche cae con un manto de tinieblas sobre Gotham, donde el mal se alza en el horizonte. Desde las sombras más profundas de la ciudad, una risa escalofriante resuena, y una alianza se ha formado. El villano con la sonrisa siniestra, aquel que alguna vez fue héroe, ahora busca la venganza definitiva. Al unir fuerzas con la liga de las sombras, ha iniciado un ritual oscuro, uno que busca despertar a un ser ancestral, una fuerza más allá de la comprensión humana. Mientras tanto, lejos de ahí, en un rincón más tranquilo pero igualmente enigmático, Antonio, un joven de espíritu inquieto, recibe una visita inesperada. Un hombre misterioso con traje oscuro, y ojos que ocultan secretos antiguos, aparece ante él. Trae consigo una advertencia y una lección, una que podría cambiar su destino para siempre. Por otro lado, Sonic, quien ya ha cruzado caminos con el villano antes, se prepara para enfrentar nuevamente a su oscuro oponente. En su corazón sabe que esta batalla, será más feroz que ninguna otra. Su velocidad y valentía serán llevadas al límite cuando el mal, la venganza y el destino de mundos enteros choquen en un enfrentamiento final. Ahora voy a visitar a Zonzami a su trabajo, quiero contar reloj que siento por ella. Antonio, no tienes idea de lo que viene. Ya sabía que alguien iba a arruinarme la noche, ¿qué quieres? La Liga de las Sombras ha regresado, y con ellos, un enemigo del pasado. ¿La Liga de las Sombras? ¿Es en serio? Mira, viejo, yo no tengo nada que ver con eso. Ellos buscan algo que no debería ver la luz de este mundo. Ahora, si me disculpas, alguien me espera. Escúchame. No es solo sobre ellos, es sobre ti. Para detener esta amenaza ancestral, debes encontrar el espíritu oscuro y el espíritu de fuego. Pero no basta con hallarlos, debes transformarte en el murciélago. Transformarme en el murciélago. Creo que ya se te subieron los cuentos a la cabeza, compadre. Yo solo quiero tener una noche normal. No entiendes, Antonio. Para salvar tu mundo, y el mío, debes morir y renacer. Solo así recibirás el mensaje. El destino que te espera no es un juego. Así que mejor, váyase. Ya basta de acertijos, amigo. Si no tienes nada más claro que decirme, entonces quítate de mi camino. Aquí no hay enemigos, no debes tener dudas. Me volverás a ver por qué el mal continúa. La batalla cerca está. El murciélago. ¿Renacer? ¿Viejo loco? ¿Qué demonios? ¿Quién anda ahí? ¿Tonic? ¿Acaso no estabas esperando esto? Tú. No pensé volver a verte, y menos así, como una rata esperando en las sombras. Pensé que tendrías más sentido común, después de todo, no iba a dejarte escapar tan fácilmente después de nuestro último encuentro. Las sombras, es ahí donde te das cuenta de tus verdaderos miedos, erizó. Esta vez, no te daré la misma oportunidad que antes. Ah, ¿sí? Pues vas a tener que atraparme primero, amigo. Estoy listo para ti y cualquier truco que tengas bajo la manga. Hoy no habrá escape. Perfecto. Quiero ver cuánto tiempo puedes correr, antes de que las sombras te consuman. ¿Cómo es posible? Desde que tuve más misiones, enfrentándome con enemigos igual imbéciles como tú. Maldita rata, me las vas a pagar. Ahora te asesinaré. ¿Qué te pasa? Te volviste más débil. Ahora acabemos con esto. Alto Bruno, detente, ya tenemos a Antonio, recuerda que sigues débil, tu fuerza aún le falta por recuperarse. Sonic no es el objetivo, Antonio es parte del plan. Espera, pero si no he terminado, demonios. Nos volveremos a ver Sonic, pero recuerda ya tenemos lo que necesitamos. ¿Ya eso fue todo? ¿Por qué se rindió tan fácil, tal vez? No te detengas, tu amigo está en problemas, sálvalo Antonio, Sonic. Rayos Antonio. Está en problemas, tengo que ayudarlo. Hola Zonzami. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias jejeje. Claro, solo necesito terminar algo del trabajo, no tardo, ahora vuelvo. Acuerdo, no te preocupes, aquí te espero. Vaya que tierno es el amor juvenil. ¿Tú eres, Ras Al Ghul? ¿El líder de la famosa Liga de las Sombras? Antonio, al fin tenemos la oportunidad de conocernos. He esperado este momento. Me honra que conozcas mi reputación. Aunque espero que no te dejes llevar solo por los rumores. Hay mucho que tú y yo podríamos compartir, mucho que aprender. Mira, si esto es una especie de oferta de trabajo, ahorrate el discurso. La Liga de las Sombras no es precisamente lo que me interesa. Puedo ver que tienes la misma terquedad que tu padre, pero también la misma habilidad para influir en el destino de este mundo. La oscuridad que enfrentamos es más grande de lo que imaginas. Con tu linaje y mi guía, podrías ser una fuerza imparable. ¿Y qué me hace pensar que debería unirme a un grupo de fanáticos que creen que solo ellos pueden salvar al mundo? Prefiero manejar mis problemas por mi cuenta. Es una decisión valiente, aunque equivocada. He visto el potencial en ti, y la Liga no toma un no como respuesta tan fácilmente. ¿Qué, así que todo esto era una trampa? Lamento que veas esto como una trampa. Prefiero llamarlo, una oportunidad inevitable. Te llevarán a un lugar seguro donde tendrás tiempo de reflexionar. No voy a ir a ninguna parte contigo ni con ellos. No te preocupes, Antonio. La Liga de las Sombras se asegurará de que tengas la motivación adecuada para entender. Con el tiempo, Antonio, verás que esto es lo mejor para ti, y para todos. Ya llegué, llegué, llegué. ¿Que dónde está? Llegué tarde. Ah, ¿y Antonio dónde está? ¿Lo secuestraron? No lo sé, pero tengo que buscar respuestas. Espera, quiero ir contigo y quiero salvar a Antonio, y necesitas mi ayuda. Entonces si quieres ayudarme, necesitamos más ayuda de la más gente. La oscuridad ha reclamado su víctima, Antonio ha caído en las manos de Razal Ghul, un prisionero enredado en el intrincado juego del Batman que ríe. El mal avanza sin tregua, y en las sombras, un ritual se prepara para despertar a una amenaza ancestral, una fuerza que podría consumirlo todo. Pero la esperanza aún arde. En otro lugar, Sonic y Sonsami, la amada de Antonio, han jurado no dejar que el mal gane. Con valentía y determinación, han comenzado a trazar su plan para rescatarlo, desafiando los límites de sus propios mundos y preparándose para una misión llena de peligros desconocidos. Así que no se vayan, porque esta historia, está lejos de haber terminado. Antonio, Sonic y Sonsami aún tienen un largo camino por recorrer en esta lucha de héroes contra la oscuridad. La batalla por la libertad, y el destino de los mundos, continuará.